25 horas al día 8 días a la semana Despertar por la mañana Y buscarte bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo Pa' expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el viento Porque cuando el amor Llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El corazón se revienta Y está de fiesta, ¿sabes? Están enamorados es Bailar con chicos bajo la lluvia Están enamorados es Pegarle mordiscos a la luna Están enamorados es Tal vez Lo que siento Si no me das un pico Están enamorados es Están enamorados es Bailar con chicos bajo la lluvia Están enamorados es Pegarle mordiscos a la luna Están enamorados es Tal vez Lo que siento No vale la pena Un besito apenas Cuando de tu boca quiero besos por tu cena Si no me das ni uno quedo como un alma en pena Tú eres mi nena, mi nena, mi nena Juntito los dos Haciendo el amor Jalalalalalón Es lo que quiero yo Jalalalalalón Lo juro por Dios Tú eres mi reina Solo para mí Tú eres una diosa Solo para mí Tú eres mi princesa Solo para mí Tú eres mi reina Tú eres mi reina Jalalalón A lunatico Veinticinco horas al día Ocho días a la semana Dispertar por la mañana Y búscate bajo mi almohada Y es que no me alcanza el tiempo Pa' expresarte lo que siento Seguro se lo lleva el viento Porque cuando el amor Llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta El corazón se revienta Y esta vez fiesta sabes Estar enamorado es Golpe a golpe Golpe a golpe Estar enamorado es Más lunáticos Más lunáticos Oye Pequeño Juan y Mr. K Pequeño Juan y Mr. K Alexander DJ D-D-DJ Palma Productions Más lunáticos Ahora sabes por qué Me tienes a la luna Palma Productions Y termas en el Estar enamorado Podrinar EstaYear Guadalupe a golpe